Han llegado a nuestra redacción muchos correos electrónicos que quieren saber el paradero de uno de nuestros personajes. Después de años de investigación, lo hemos localizado. ¿Eh tú? ¿El de la reja? ¿Cómo te llaman, macho? ¡Bartolo! ¡Don Preso! ¡Me llamo Bartolo! ¿A ti por qué estás metido en el trullo, tío? Por violar camioneros en la M30. ¿Uno qué? ¿Qué me denunció? ¿Cómo es la gente? Encima que le das tu afecto, va ahí. Nada más que malos modos. Y malas maneras. Es una palabra muy fuerte eso de abusar de camioneros en la M30, ¿eh? Sí, yo prefiero decir a abusar de profesionales de transporte. ¿Te arrepientes, tío? Sí. ¿Pides perdón? Sí. ¿Volverías a hacerlo? Sí. ¿Volverías a violar camioneros en la M30? No, eso ya no. Ah. No. En la M40, que me pillan lo de casa. Pero bueno, ¿y por qué camioneros? Bueno, pero es que no tienes tú ningún hobby. Pero que solo... Solo, solo, solo... Camioneros, ¿verdad? Sí, sí, solo, 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 camioneros. Pues me quitas un peso de encima. ¿Y eso? Porque es que... De mí intentó abusar un tío cuando iba yo a montar un ave espino. Una ave espino bien mirada es un camión de dos ruedas, ¿eh?